Ezequiel Figueroa, Deiner Fernández, Ester Beita y Luis Chinchilla son los cuatro jóvenes bonaerenses que fueron beneficiados con la salvaguarda indígena creada por la universidad para beneficiar a esta población. Ezequiel, Deiner y Ester vienen provenientes del Colegio Indígena de Ujarrás, mientras Luis del Colegio de Boruca. Para los jóvenes esta es una gran oportunidad de prosperar. El programa ha sido, bueno, para mí ha sido bastante bonito, cuando se estaba dando este mensaje, a mí me pareció bastante bonito por la forma en que nos ha creado oportunidades de estudiar, de prepararnos a personas como nosotros que no tenemos con qué pagarnos la universidad. Es un beneficio muy grande para los territorios indígenas porque uno sale de quinto año y la situación económica de ahí no lo respalda a uno para salir a estudiar en un colegio y si uno se dedica a trabajar y ahí es a trabajar, no tiene tiempo suficiente para estudiar. ¿Qué carrera elegiste vos? Administración de Empresa. ¿Por qué te gustó esa? Es una carrera que siempre me ha gustado, pero la idea mía no es quedarme solo con Administración de Empresa, sino seguir estudiando otras carreras y sacar la maestría, la licenciatura. La nueva experiencia representa un gran reto para los estudiantes y un compromiso con los indígenas de su región de lograr dar el ejemplo para la comunidad. Es una oportunidad muy buena para las comunidades indígenas, brindar esta oportunidad de desarrollarnos. ¿Qué carrera elegiste? Comercio y negocios internacionales. ¿Por qué elegiste esa carrera? Porque me pareció una buena opción para poder estudiar. Bueno, me parece bien porque ya es una oportunidad nueva, en la comunidad de Ujarrar no se ha dado ninguna oportunidad de esta y me pareció bien y ahí quería aprovecharlo porque no iba a seguir metido en la casa. ¿Qué carrera elegiste? Turismo. ¿Por qué elegiste esa carrera? Porque ya me llama mucho la atención y quería conocer muchos lugares. Parte de los beneficios que obtuvieron fue no realizar el examen de admisión que aplica al centro universitario a finales de año y la beca completa. Debo decir que tuvimos una lista inicial de 62 estudiantes. De esos pensamos en el caso del campus Coto, de una población de tres estudiantes por carrera. Ahí tenemos cuatro carreras, serán 12 estudiantes. Y para el caso del campus Pérez y Ledón, de un estudiante por carrera serían cinco estudiantes para un total de 17 estudiantes. Bueno, al final logramos concretar con 14 estudiantes. En ese caso teníamos cuatro en el campus Pérez y Ledón, en las carreras de Ingeniería en Sistemas, Administración, Turismo y Comercio Internacional. Y diez en el caso del campus Coto, en esas carreras también, ¿verdad? Ezequiel, Deiner, Ester y Luis son los primeros indígenas en recibir este beneficio en la sede de Región Brunca ubicada en Pérez y Ledón.